En la vía que conduce a Barranca Bermeja con el municipio de Sabana de Torres, conductores de esta importante arteria vial se han quejado por el mal estado en que se encuentra la misma. Hoy Andrés Macana, periodista del distrito, sufre un accidente al caer en uno de los huecos de esta importante vía. En uno de los trayectos que se denomina la Pajoa, después del puente de la vereda del puente de Río Sogamoso, un hueco de bastante profundidad, el cual tenía una llanta que no permitía que le diera más visibilidad en el interior, lo impacté con la llanta delantera, el rin se partió, la interrera trasera también se dobló y caímos en la vía. Su motocicleta quedó afectada por el accidente y Andrés fue trasladado hacia un centro asistencial donde se recupera. Menos mal, en ese momento vimos varios vehículos adelante y por eso el impacto fue menor, pues tengo la rodilla con una apertura profunda pero sin daños en los huesos y sin mayor traumatismo. Cuando nos levantaron, nos auxiliaron los diferentes vehículos que estaban ahí, nos informan que habían siete vehículos ahí parqueados porque todos habían sufrido rines partidos, rentas restalladas con el hueco que se encuentra ahí sin señalización por parte de la concesión ni del envío. Se espera que la Agencia Nacional de Infraestructura o personal encargado pueda realizar el mejoramiento de la vía en el cual está llena de huecos.